Estimados padres de familia y profesores de la promoción REST 2021, les doy la más cordial venida de esta asamblea, que es presentada como un tributo a nuestra patria amada, por su historia, sus costumbres y su tradición. Dios nos regaló un país hermoso geográficamente, como dice el texto bíblico. Solo eres tú, el Señor, tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que ellos hay. Tú has vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Nehemias 9.6 La música andina del Perú o música del antiplano la componen una gema muy amplia de estilos musicales originados en tiempos precolombinos, aunque en sus formas contemporáneas se han incorporado influencias occidentales. Después de cientos de años de mestizaje cultural, se han creado un amplio paisaje musical a través del Perú. Los instrumentos típicos usados son, por ejemplo, la flauta, la zampoña, la guitarra, conocido como el charango y la mandolina. Los instrumentos de cuerdas, como el arpa y el violín, también han formado parte del país. En esta oportunidad escucharemos el conjunto de cuerdas instrumental llamado Paisaje de la Puna. A cargo al profesor Gilbert Guaman. Gracias. 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 Gracias.